¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Lunchi y les doy la bienvenida de vuelta a un nuevo episodio de nuestra serie de review de mods. Así es muchachos, el día de hoy estamos de vuelta y qué mejor que para regresar que nuestra serie favorita de todas, pues como bien saben yo no estaba presente, estaba de viaje y por eso había muchos videos pregrabados. Si me estaban diciendo algo que hiciese, lo siento muchachos, pero no era posible para mí. Ya he regresado, como no, algo enfermo porque nunca puedo volver en una pieza. Y bueno, esperemos que el episodio del día de hoy les pueda gustar. Siento que va a ser una review más corta porque todos los mods son vanilla friendly, pero igualmente no hay cosas malas, ¿vale? Así que sin mucho más que decir, podría decirles que recuerden que los mods se dividen en vanilla friendly y no vanilla friendly dependiendo del color, pero bueno, ya dije lo que va a pasar aquí. Y que tenemos un código de creador de contenido para los compras en Epic Store, Fortnite o Rocket League, ¿vale? Sin mucho más chachara, empezamos. Como nuestro primer mod del día, muchachos, tenemos un nuevo efecto visual. Tenemos Voiding Effect. Voiding Effect llega, muchachos, para reemplazar lo que sería el efecto que ocurre cuando utilizamos ítems como el Void, el Abismo, la Runa Negra y también va a aplicar algunos ítems que desaparecen cuando hay opciones. La verdad, se ve muy, muy genial el efecto. Va a cambiar dependiendo de la naturaleza del ítem y de la naturaleza del pool. Y estoy seguro de que para animar un poco las partidas va a quedar de maneras, bueno, de manera increíble, ¿no? Si lo quieren descargar, basta con que vayan a la descripción. Ahí están todos los links, ¿vale? Como segundo mod del día, muchachos, tenemos Statuified Status. Bueno, este es un mod bastante simple y lo que se encarga de hacer es de modificar o cambiar todas las estatuas que están incluidas en el juego, tanto, bueno, la de Stanley como la del Ángel, para convertirlas en verdaderas estatuas que tengan la estética de concreto, de cemento, de mármol, de lo que quieras, para que se vean como verdaderas estatuas. La verdad, me parece un muy buen toque, se le agrega un poco más de realismo al juego, pero no como la porquería de jugar con filtro. Lo siento para los que juegan con filtro, pero saben que es así. Y, bueno, la verdad, a mí me ha gustado bastante y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo, ¿vale? Como tercer mod del día, y esto para las personas que como yo tienen ceguera, miopía de grado 20 o lo que sea, tenemos Slightly Lesson Study Indicator for Tinting and Super Special Rocks. ¡Wow! ¡Qué nombre tan increíble, ¿no? Pero bueno, este mod es bastante simple, lo que se va a encargar es de agregarle un anuncio a todas aquellas rocas tintadas y super tintadas que dicen, estoy aquí, mírame, no me desaltes, aquí explota, me pongo una bomba, tus dos bombas, tus tres bombas, úsalas. Bueno, está muy guapo, la verdad me gustó mucho la señal, se ve muy divertida. Más que todo por eso lo he implementado, porque realmente es un mod bastante roto, considerando que sí modifica bastante el estilo vanilla del juego, pero aún así no lo llega a catalogar como no vanilla friendly, ¿saben? Porque solamente agrega eso y pues hay muchos mods de la familia que lo hacen, ¿no? Como cuarto mod del día, muchachos, ha vuelto uno de mis mods favoritos y que había desaparecido de la... Bueno, de Steam, de la Workshop del Binding of Isaac, tenemos Cooler Completion Marks. Como muchos sabrán, bueno, en mi serie de desbloqueos se me habían desaparecido estas marcas personalizadas a la hora de ver qué tipo de desbloqueos nos hacían falta y ya habíamos completado. Pero la razón no fue por ninguna incompatibilidad, sino porque había desaparecido como tal de la... Bueno, de la Steam Shop, ¿vale? Pero al parecer un nuevo usuario se ha decidido a resubirlo, la verdad no recuerdo, o bueno, más no conozco las razones por las cuales desapareció el mod, pero eh, qué buena... Qué buen gesto de esta persona para que vuelva a subir dicho mod a la Steam Shop. Así que nada, falta con que vayan y se lo descarguen y bueno, recuerden lo que es bueno. Bueno, adicionalmente a él se añade, muchachos, lo que sería Cooler Completion Marks Mini Pause Menu Compatibility para las personas que utilizan el mod del Mini Pause Menu, el cual, bueno, también es muy guapo, sirve bastante y aquí tendrías las marcas personalizadas también en ese menú más compacto, ¿ok? Como lo que sería nuestro quinto mod del día, muchachos, tenemos un reemplazo para los jefes. Tenemos Stanley Replay Saturn. Así es, estamos hablando de uno de los creadores de los superhéroes más conocidos que existen. Stanley va a llegar aquí a reemplazar como tal a Mega Saran, las razones las desconozco, pero me parece que está muy guapo y muy bien conseguido el mod, si te ponen a pensar desde la estatua hasta la versión normal, hasta la versión de las estampidas, se ve muy, muy genial, ¿eh? No estoy seguro si hay un reemplazo como tal para Mega Stanley, pero sería súper genial que también lo hubiese, ¿no? Le agregaría como que un poco más de completitud, no sé si la palabra existe, para este mod y está muy, muy genial. No tiene aún calificaciones, pero estaba entre los mods más populares de la semana, así que por esa razón he decidido traerlos a ustedes. Como sexto mod del día, y bueno, eso para la fan de las cuties, tenemos Plum Cutie Mim Mim. Vale, este mod se encarga, muchachos, de agregar una variante para el famosísimo y no tan querido, bueno, tan querido jefe llamado Mim Mim, ¿vale? Que aparece en lo que sería en el Dumpur, y es este que siempre está disparando moscas quemadas, que cuando le quitas la carcasa de Hoss o de Duque de Moscas, como quieran decirles, va a salir una pequeña familiar, una pequeña, por así decirlo, espíritu llamado, va a seguir espameando estas moscas. Bueno, este jefe ahora va a ser reemplazado por una linda chica de proporciones bastante generosas, y aunque el jefe, bueno, el creador del mod dice que esto no lo considera NSFW, yo sí diría que es un poquito guarrillo, ¿no? Así que lo he traído porque ha estado popular esta semana, y pues, a decir verdad, como él mismo lo menciona, nadie había agregado un reemplazo para este jefe en particular, ¿no? Estaba como que muy olvidado, no sé si es porque les encantaba su diseño o porque simplemente no lo tomaban en cuenta, ¿vale? Como séptimo mod del día, y bueno, esto está muy increíble, llegamos con un nuevo efecto visual para la Chaos Car, muchachos. En este caso, la Chaos Car va a ser un efecto de crucifijo con un círculo mágico a la hora de utilizarlo cuando pensamos jefes, jefes gigantes, etc. El círculo mágico va a variar, la animación va a ser más increíble, y, eh, a mí me ha encantado lo bien que está, eh. La verdad es que la Chaos Car es una cardica que es tan poderosa pero menospreciada en muchos sentidos porque para utilizarla requiere de mucha habilidad y, por lo general, no se suele modear o modificar nada de sus mecánicas, ¿no? Así que que le agregar a una nueva animación me parece muy increíble y es por esa razón que he decidido traérselos a ustedes, muchachos, el día de hoy, ¿vale? Como octavo mod del día y, bueno, para tener unos cuantos free sprites, porque también tienen que venir para nosotros, tenemos even more books free sprites. Este mod, muchachos, se encarga de agregar aún más reemplazos de apariencias para los ítems de libros, pero en este caso, para lo que serían los ítems modeados. Vamos a tener cambios, eh, bueno, para empezar, para ir libros desde lo que sería el Community Remix, que es un mod bastante popular, el Fiem Folio, el Retribution, que ya saben que me encanta, y también para el Library Expanded, que es un mod extremadamente popular de nuevos libros. Si ustedes tienen alguno de estos mods y quisieran unas apariencias más simétricas, más parecidas y mucho más increíbles entre ellas, estoy seguro de que este mod les va a caer de maravilla. Como noveno mod del día, y bueno, este también es un reemplazo a uno de los enemigos más comunes, más odiados y, pues, por algunos más queridos, tenemos Try 2 Stupid Bad Flicks and Dice. Vale, este es un mod tal cual su nombre lo dice, se hace cargo de reemplazar esta araña, bueno, que me doy cuenta que no es una araña, básicamente la cabeza de Isaac invertida, por lo que sería una animación muy boba donde se hace un Bad Flick Head y al final se cae y se estrella su cabecita contra el suelo. Es lo único que hace, o sea, no esperemos muchas más cosas, pero, eh, admitir que está bastante cute y me ha gustado muchísimo solamente por eso. Y parece que no soy el único, eh, es de los pocos mods de últimos tiempos que tienen 5 estrellas. Y bueno, como último mod del día, aquí tenemos una joyita que he encontrado y les va a funcionar de maravilla a todas esas personas que están sacando sus Dead Cuts o que quieren algún ítem en particular, muchachos, tenemos Unlocked Reminders. Unlocked Reminders va a funcionar, muchachos, para demostrarnos los tipos o clases de desbloqueos que tienen cada personaje, ¿vale? Se nos va a agregar una nueva notita en lo que sería la parte inferior de la izquierda, disculpen por eso, estoy resfriado, en la cual se va a mostrar cada uno de los posibles desbloqueos del personaje y cuáles ya hemos conseguido, lo cual me parece mucho más increíble aún, ¿vale? Y no solamente eso, también nos va a ayudar a saber cuáles desbloqueos se pueden obtener en el modo Gridier, lo cual también está increíble porque muchas personas llegan a ignorar. Yo, por ejemplo, cuando inicié mi primer Dead God, había olvidado por completo que el Holy Mantle del Delos se abstenía de esa manera, ¿vale? Así que así podrías obtener como una ayuda para saber cómo va tu Dead God o qué tipo de desbloqueos necesitas. A decir verdad, me pareció increíble y estoy seguro que a ustedes igual les va a fascinar. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ha sido una review bastante corta. La verdad es que no me siento del todo bien, pero he querido traérselas porque, como siempre, les prometí que no iba a faltar de nuevo la review de mods, ya sea pequeño o ya sea grande. Y bueno, espero que la disfruten. Ya la próxima semana esperemos que tengamos cosas no vanilla friendly que estoy seguro que esas son las que más les encantan porque agregan bastante contenido. Aunque, no lo crean, muchas personas disfrutan la sección vanilla friendly porque han hecho incluso colecciones de ellos. Así que sin mucho más que decir, si les ha gustado el vídeo, dejen su gran me gusta, compartan con sus amigos, suscríbelos si no lo están, comenten sus ideas, síganme en mis otras redes y nos vemos en la próxima, ¿vale? Chau, chau.